Aquí tengo al lado a Mr. Trendy riéndose que estoy aquí grabando en una zona de curvas que ya veis lo que se está moviendo la cámara bueno, comenzamos 2017 intentando hacer cosas diferentes y una de ellas es intentar grabar más videoblogs de cosas que suceden en nuestro día a día cosas sencillas, planes improvisados como este vamos a Jaka a buscar los esquís del fondo de Mr. Trendy a pasar el día, a tomar algo, a veros los amigos y bueno, comenzamos y espero que os guste ¡Qué maravilla de paisaje! ¡Bienvenidos a buscar a Jaka! ¡Muy buena curva! Bueno, ya hemos llegado, vamos a entrar en la TV que vamos a buscar los esquís Pues es que estaba soñando él con este momento de buscar sus esquís para hacer esquís del fondo La semana que viene tenemos que estrenar ya la temporada de fondo Yo nada, yo me quedaré viéndole o haciendo esquís del fondo ¡Ahora! Aquí ya le conocen porque la verdad es que mucho a esta tienda de bicis y se vuelve loco ¿No lo veis un poquillo nervioso? Empieza a mirar todo Entra como en un estado de locura Me imagino que como cuando nosotras sentamos en una tienda de ropa Pues igual, empieza a cotillear todo Empieza a andar, a dar mil pasos Bueno, ya ahora se ha quedado quieto ¡Vada, ya vuelve! Cada uno con sus hobbies y sus aficiones, ¿no? Ya viene de nuevo por aquí Bueno, así veis mi look de hoy que es muy sencillo, con parca verde Y me sorprende que no para de pasar por aquí Y ya lo tengo ahí mirando ¿Qué miras, Yago? ¿Qué miras? ¿Pero para esquí? Pues coger estos estrellitas rojos de aquí Tendría que mirar un abrigo nuevo para esquiar Así que igual he hecho un vistacillo ahora No sé si estos son de fondo o de qué Pero voy a echar yo un vistazo también Es que este es muy finito No sé si estos son de color pero es de un tobio Es de un tobio así, de un filo Y este no me termina el color Me gusta a ti Me mira como muy fino No te muevan Bueno, así que voy a buscar ¿Qué? ¿Estás contentito ya, no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás contentito ya, no? ¿Qué? 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 Bueno, el fondo no es muy chulo ahí con los contenedores Bueno, eso que vemos enfrente es la Ciudadela de Haka Vamos a parar por aquí perquita Y vamos a intentar hacer unas fotos antes de picar algo Que estamos en la montaña que vemos con la gente al solecito Solecito bueno Porque estas navidades la verdad es que no las hemos visto mucho Y se agradece, se agradece esa vitamina B Esta plaza me encanta, que es la plaza de la catedral Y en ella hay una pastelería muy chula Que ahora os voy a enseñar un poquito más al detalle Bueno, aquí está la pastelería que os digo Que tienen delicatessen Ahí están con el truscón de reyes sorpresa Pero bueno, hay cada cosa buenísima Y seguro que ya la habéis visto en mi blog Las que seguís el blog desde hace tiempo Porque hubo una vez que hicimos fotos justo aquí delante Nada más que es muy chula por fuera, me encanta Y justo enfrente está la catedral Bueno chicos, ¿que hemos hecho Yaguito? ¿Has hecho un look? Ya le toca la foto de hoy Y aquí es el escenario que muy pronto veréis en el blog Nos vamos a comer Nos vamos a comer Que tenemos hambre Bueno, no os creáis que estoy yo muy convencida de como un poco, eh Aquí se me ve papada, si bajo, se me ve un poco mal, se me oscura Pero bueno, vamos haciendo pruebas Y estoy aprovechando que estamos en una calle que no hay No hay apenas gente para probarlo Y una calle también donde hemos podido hacer las fotos tranquilamente Sin montar el numerito, ¿no? Que siempre me da mucha vergüenza el momento este de fotos Y que la gente que mira como en plan Esta que nadie le se piensa Vamos a comer Mirad, quizá no se aprecie mucho por la luz Pero este rinconcito es súper mono Yo que siempre voy en busca de localizaciones, para fotos y demás Esta placita me parece una chulada Bueno, estamos llegando a uno de los sitios que más nos gusta de aquí Siempre se lo acabo preguntando a mi amiga Silvia Que veranía aquí que tiene en casa Que se llama La casca de Ana Que es famoso por sus tapas, que están muy ricas Me parece que vamos a jugar aquí Porque hemos visto que el menú tenían muigas Y a los dos nos encanta Así que vamos para allá Bueno, pues como nos vamos a comer Con las ganas que tenía yo con las muigas Aunque no son tan buenas como las de mi suegra Pero mirad que pinta tienen No se que nada No se que nada Vamos a comer Aquí se me ha ido Bueno y parece que nos hemos quedado con un poco de hambre Verdad Yaguito Y ahora nos espera un entrecote Como nos gusta comer a los dos Comida suave, ¿no? Tres mil de fias Sí Comida suave, ¿no? Tres mil de fias Sí Comida suave, ¿no? Me queda menos con el gelado Me queda menos para merendar Me queda menos para merendar El lunes es tarde Este es cierto El lunes es tarde ¿Qué ha pasado? Que sabía mucho a eso y he tenido que cambiar el lunes Así que nada, atacaremos la matilla Yaguito Con galletito y todo, ¿eh? Pues ya hemos comido Yaguito Yaguito Yagos hubiera comido otro platito más de migas, ¿verdad? Bueno, un poquito Bueno, yo también, ¿no? Pero así tampoco explotamos Y ya os hemos dicho que el lunes andamos con la ensalada A ver quién se lo cree Vamos ahora ya al coche Vamos a hacer alguna costilla más Que tenemos que hacer Y ya nos volvemos para casita Que esta tarde viene en los Reyes Bueno, día completito Y bien aprovechado Habéis visto que no nos privamos de nada Que hemos comido muy bien Ahora vamos ya camino de casita Porque esta tarde viene en los Reyes Hay que ver la cabalgata Y hay que gustarse pronto Así que nada Espero que os haya gustado este videoblog cortito De un día de esos que improvisamos planes Que solemos hacerlo bastante Y la verdad es que estas capaditas Así cortitas Sientan súper bien Siempre os digo que hay Que hay que viajar Que hay que moverse Da igual donde se vaya Puedes ir a un sitio cercano Como un sitio lejano Pero aprovechar siempre esos momentos Y si es en buena compañía mejor Si os ha gustado el video Deditos para arriba Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!